Ante el deterioro de la malla vial de Pasto, la Secretaría de Infraestructura Municipal inició obras de reparcheo en las vías principales de la ciudad. Varias calles de Pasto que presentaban deterioro comenzaron a ser intervenidas por la Secretaría de Infraestructura con el propósito de evitar accidentes. En horas nocturnas se hizo el mantenimiento vial de todos los huecos, más o menos hicimos el mantenimiento de 200 huecos en el día de ayer en la noche con material de afirmado. Ustedes mirarán que las vías tienen huecos, tienen tierra, no es tierra, es material de afirmado. Un miembro de la comunidad me decía, si echaste tierra, ¿cuándo vas a sembrar el árbol? No es para sembrar árboles. Este material de afirmado es para sellar el hueco, para evitar molestias, el parque de motomotor, evitar accidentes. La dependencia invita a la comunidad a informar sobre las calles que más deterioro presenten para comenzar labores de reparcheo una vez culmine la ley de garantías. El Comité Local de Política Social, en una nueva reunión con las instituciones que la integran, socializó las acciones emprendidas en lo corrido de este año con el propósito de fortalecer y hacer más integrales las metas propuestas que le competen. El propósito de esta reunión estuvo encaminado a hacer seguimiento a las actividades de política social emprendidas por los diferentes comités en la capital de Nariño. El Comité de Política Social se reúne periódicamente al menos cuatro veces al año. Se hace un seguimiento de las actividades en función de la política social con grupos sociales específicos como adulto mayor. Todo para hacer ajustes y fortalecer el trabajo de cada una de las instituciones que lo integran. Las acciones orientadas al control del consumo de sustancias psicoactivas y los diferentes comités hacen su presentación y al mismo tiempo se planean dentro de los mismos ejes de política las acciones hacia futuro. También para emprender acciones futuras que consoliden y hagan más integral la misión y visión del Comité Local de Política Social. Ante el incremento desmesurado de las chiquitecas, las autoridades acordaron mediante el decreto 0400 endurecer las sanciones para los padres de familia. El incremento de chiquitecas en pasto preocupa a las autoridades locales. Aseguran que muchas de estas fiestas infantiles al parecer se realizan con el consentimiento de padres y familiares. Por eso se tomarán medidas más drásticas. No organizen fiestas en su casa con menores de edad, no organizen chiquitecas. La responsabilidad que asumen ustedes al organizar estas fiestas, estas chiquitecas, los compromete mucho. El comportamiento de los menores de edad ahora no es el más adecuado. Encontramos mucha agresividad, que son muy violentos y aparte de esto que el licor que ellos consumen no es el mejor. Incluso son los mismos jóvenes que ahora se asombran del comportamiento que están tomando los menores de edad. Diría que está algo mal, porque estamos desde la juventud, desde el principio de la niñez, estamos incitando a los niños a disfrutar de esas cosas. Igual fuera sanamente, pues qué bien. Si no, como hemos mirado ahora, la sociedad se está pervertiendo mucho. En ese comportamiento ya empiezan a fumar, a tomar. Entonces, pues no, ellos tendrían que estar en las casas estudiando. Entonces, no, eso no es para un niño. No, pues pienso que deben tener un poco más de cuidado con los muchachos. Que está bien que les hagan organizar una fiesta, pero siempre y cuando sea con la supervisión de un adulto. Porque hay muchas personas mal influyentes que los pueden aconsejar mal. Ante esta situación se reforzarán operativos los fines de semana y emprenderán campañas pedagógicas dirigidas a padres de familia para contrarrestar este tipo de conductas que pueden afectar el desarrollo integral del adolescente. La Secretaría de Gobierno Municipal descentralizará sus funciones. Por esta razón, a partir del 25 de mayo, funcionarios de esta dependencia estarán en el barrio Tamasagra de la Comuna 6. Si su sector posee problemas de inseguridad, convivencia o invasión de espacio público, aproveche estas jornadas para comunicárselo a la administración. Con apoyo de la empresa metropolitana de aseo, estudiantes de último grado del Colegio Inén de Pasto iniciaron su práctica de trabajo social en gestión y saneamiento ambiental. La Plaza de Mercado El Potrerillo y el Relleno Sanitario Antanas son los sitios donde cada semana se reúnen estudiantes del Colegio Inén de Pasto para recibir capacitación en gestión y educación ambiental. Con ellos se van a ejecutar estas actividades con el fin de que el proyecto siga adelante, siga su curso y poder tener unos residuos de tipo vegetal totalmente seleccionados. Estas jornadas académicas lideradas por la empresa metropolitana de aseo, Emas, hacen parte de la práctica de trabajo social. Ellos vienen a hacer un trabajo con comunidad, vienen a ver cómo es el manejo de un relleno sanitario, van a hacer un trabajo con la comunidad también en el potrerillo, en el manejo de residuos sólidos para que empiece la gente a tener una conciencia sobre cómo debemos manejar en nuestros hogares las diferentes materias orgánicas que pueden expedir. Nosotros como estudiantes del Inén tenemos que realizar una labor social y hemos escogido realizar con la alcaldía en la parte ambiental para trabajar en la planta de compostaje y en la plaza de potrerilla. Luego los conocimientos adquiridos eran socializados por los estudiantes a la comunidad. El Ministerio de Cultura a través de la Dirección de Patrimonio Cultural Inmaterial oficializó el lanzamiento del Plan Especial de Salvaguarda del Carnaval de Negros y Blancos. Los artesanos, Corpo Carnaval y comunidad en general participan en este proceso. En cumplimiento a la Ley 1185 del 2008, el Ministerio de Cultura a través de la Dirección de Patrimonio Cultural Inmaterial dio inicio al proceso de construcción del Plan Especial de Salvaguarda del Carnaval con el taller Metodología para la formulación y ejecución de dicho proyecto. Fue una convocatoria abierta donde el señor Germán Sarama y con un grupo del Ministerio de Cultura de Patrimonio se va a empezar a hacer este Plan Especial. Esta convocatoria es muy buena y que no la haga Corpo Carnaval porque es arte y parte entonces yo creo que aquí las personas que tienen que crear la comunidad, los cabildos es muy importante porque de aquí sale el documento para poder salvaguardar nuestro patrimonio. Hay un PES, un Plan Especial de Salvaguarda que también está iniciando su construcción con la fiesta del Carnaval de San Francisco de Asís. Es conocido como el Carnaval de San Pacho. Atendiendo esta invitación, artesanos, comunidad de funcionarios de Corpo Carnaval se dieron cita en la sala múltiple del Centro Cultural Leopoldo López Álvarez del Banco de la República para concertar los rumbos del proceso participativo del patrimonio. Es una de las propuestas, una de las ideas, clarificar esta situación toda vez de que nosotros hemos sido los artífices de la declaratoria como patrimonio. Y es importante saber qué hay detrás de esta declaratoria, lógicamente qué responsabilidades tenemos, qué responsabilidades tienen las instituciones. Tenemos que tener en cuenta que tenemos que cuidarlo, que tenemos que preservarlo y lo importante es conservarlo y para nada recibir influencias quizás de otros carnavales, cuidarnos, no maltratarnos, llevarlo con toda la educación posible. Es importante que en el PES, en la articulación, en lo que va a adelantarse el trabajo, el sector rural se encuentre precisamente incluido y no sea de pronto de turno, de política o de grupos que de pronto determinen sacarnos otra vez del carnaval y en realidad formemos parte de nuestro patrimonio inmaterial. La jornada académica concluyó con la presentación del equipo dinamizador en el Centro Cultural Palatino de la Universidad de Nariño. Ante denuncias de la comunidad sobre la venta de alucinógenos cerca a las instituciones educativas, la Dirección de Espacio Público inició una serie de operativos de control en los sectores más críticos de la ciudad. Ante denuncias reiteradas de la comunidad sobre presunta venta de sustancias alucinógenas a la salida de colegios públicos y privados de pasto, la Dirección de Espacio Público inició una serie de operativos. En los colegios como son el Colegio Pedagógico, el Colegio José Aurelio Martínez en el barrio Pandiaco, donde manifiestan algunas personas de la comunidad que están vendiendo sustancias alucinógenas, los vendedores ambulantes en los sitios que están vendiendo frutas, verduras y dulces. Por eso muy temprano funcionarios de la dependencia centraron su objetivo en los sectores más críticos según padres de familia. Los operativos también permitieron descongestionar el espacio público invadido por los negocios de vendedores ambulantes y vehículos mal estacionados. Periódicamente continuarán implementándose por toda la ciudad. La Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal continúa con las capacitaciones a docentes con el propósito de implementar a partir del 2011 en todos los colegios una cátedra de prevención de accidentes. Desde hace dos años, Tránsito Municipal ha capacitado a docentes de todas las instituciones educativas de la ciudad en temas de prevención de accidentes y normatividad, esto con el fin de llevar un buen proceso de enseñanza con estudiantes a partir del 2011, una vez se implemente la cátedra sobre estos temas. El año pasado capacitamos 2.900 maestros, que me parece que es un número interesante a final de año, y este año, a partir del segundo semestre, culminaremos la segunda fase de capacitación a los docentes. Hay algunos que han recepcionado muy bien, otros que manifiestan que es aumentarle cargas, pero se tiene que la transversalidad en las áreas y el conocimiento de tránsito va a ser algo impactante a partir del año 2011. El objetivo es que se consolide una cultura del respeto por la norma desde el aula, porque serán los estudiantes los multiplicadores de conocimientos sobre los mecanismos de prevención de accidentes en pasto, y que cada vez sea menor la tasa de víctimas por este factor.